Yo no era así hasta el día en que te conocí Me entregó el amor y me desconocí Pensando que vos eras solo para mí Pero que descarada me dejaste tirado sin nada Te creí cuando me chamullaba Lo que hacía por vos todos los días, vos no lo veías Desde que te fuiste yo no entiendo por qué Andas con ese vos y yo te di todo, rompiste mi rolo Pero desde que te fuiste yo no entiendo por qué Me siento tan vacío si no estoy contigo No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu amigo Si te conozco más ternuda que con ropa Si yo era tu loco y vos eras mi loca Ahora se hace la otra y antes se llenaba la boca Diciendo, diciendo que me querías Que era el amor de mi vida Con la que compartía todos mis días Y mírame ahora, ¿quién lo diría? Olvídate en mi cama, tú le serías Tras, 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 traidora Cambiaste un VM por un Bora Te cruzo y no me das ni la hora Solíamos hacerlo hasta arriba de mi coche Y ahora cuando cae la noche yo me la paso cambiando Falta o le voy contando Lo mal que la estoy pasando Y no me estaría adaptando ¿Por qué? Desde que te fuiste yo no entiendo por qué Anda con ese voz y yo te di todo Rompiste mi rolo Pero desde que te fuiste yo no entiendo por qué Me siento tan vacío Si no estoy contigo No quiero ser tu amigo Porque antes yo no era así Hasta el día en que te conocí Me entregó el amor y me desconocí Pensando que vos eras solo para mí Pero qué descarada Me dejaste tirado sin nada Te creí cuando me chamuchaba Lo que hacía por vos todos los días Vos no lo veías Por eso Desde que te fuiste yo no entiendo por qué Anda con ese voz y yo te di todo Rompiste mi rolo Pero desde que te fuiste yo no entiendo por qué Me siento tan vacío Si no estoy contigo No quiero ser tu amigo No, no, no B.M. DJ Dao Tu Reo Sessions Rompiendo 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 Gracias.